El universo entero espera impaciente Ahora dime, ¿cuál es tu deseo? Solo te cumpliré un deseo El que tú quieras Hay alguien al que quiero que recibes Eso es muy fácil de hacer Porque el malvado emperador Resucitará Ese individuo puede destruir este planeta Si es que se lo toca Dragon Ball Z La resurrección de Freezer Tú nunca me vas a ganar El único dios de la destrucción soy yo, malditas abandijas Así que ya no lo digas Déjame un malditas abandijas De nada De nada ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.